¿Qué es el Plan Septiembre Amigo? Es una fecha determinada que está integrado a la celebración del mes del ejército y anualmente la institución selecciona a lo largo de Chile aproximadamente 30 lugares físicos que están cercanos a las unidades militares o dentro de las áreas de responsabilidad de las unidades militares, donde se verifican algunas necesidades fundamentalmente para mitigar algunos efectos de listas de espera médica, de colaboración. De diferente naturaleza fundamentalmente también para producir un acercamiento y un conocimiento de la institución hacia la comunidad. Particularmente en este año esta actividad se va a realizar, el acto inaugural se va a realizar en Mulchen, fue elegido Mulchen para desarrollar aquí la ceremonia central a nivel nacional. Tenemos previsto tener la presencia del comandante y jefe del ejército en esta ceremonia, probablemente también de nuestro ministro de defensa que está invitado también. Así es que a quienes puedan participar están cordialmente invitados y para nosotros es un tremendo orgullo poder tener esta oportunidad de compartir con los ciudadanos de Mulchen. Hay atenciones médicas de carácter general, entiendo que hay médicos internistas, hay atenciones médicas dentales, hay atenciones maxilofasciales, hay podología prevista también y atención de psicólogo. De todas maneras el detalle de las atenciones que se van a brindar se van a entregar directamente en el servicio de salud municipal. Es el servicio el que va a coordinar las atenciones y va a disponer de quienes son los que están beneficiados con estas atenciones. Los invitamos a toda la comunidad porque para nosotros como institución, para la tercera división de montaña y para las unidades comprometidas en esta actividad que son el destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles, el regimiento Búsares de Angol, el regimiento Victoria de Victoria, es una gran oportunidad de poder establecer un contacto con la comunidad y ofrecer estos servicios que le comentaba que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con la atención médica, con la atención de sus mascotas, con la atención del ganado equino, ofrecerles nuestra disposición durante estos días. Vamos a estar desplegados efectivamente desde el día 31 hasta el día 2 en esta comuna y en 29 comunas a lo largo de todo Chile.